2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, gira el chico, 1, 2, 3, la chica y el chico, y 1, 2, 3, 4, aquí intentamos estirarle completamente los brazos a la chica, ahora con el brazo derecho la giramos, 5, 6, 7, hasta aquí, en el 1 el chico baja la mano, 1, en el 2 lanza hacia arriba, 2, en el 3 pasa al otro lado, la chica se peina, 3, en el 5 la chica abre al lado, giraríamos a la chica y terminamos, 1, 2, 3, 5, otra vez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, con los brazos estirados, 5, 6, 7, lanza, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y cross body lift, 5, 6, 7.